Jay Wheeler estrena su nuevo sencillo, titulado Sexo. Tras el estreno de su nuevo sencillo Sexo, el exponente urbano Jay Wheeler dice estar listo para, de vez en cuando, sorprender a su fanaticada con ritmos y estilos diferentes de la mano de su disquera Dynamic Records. Vemos que participa Chente Idrach en su video y Dija Nelson. El tema habla sobre compartir momentos físicos, pero de no involucrar sentimientos y viene acompañada de un ritmo movido que promete poner a la gente a bailar. —Lo que quiero es darle cosas diferentes a mi gente, no es que voy a dejar de hacer lo que amo y disfruto que es cantarle al amor, pero si regalarles algo distinto de vez en cuando para que puedan conocer otras facetas de Jay Wheeler. —Quiero demostrar que puedo hacer buena música, pero no solo romántica, sino también música que divierta y que ponga a la gente a bailar. —Espero que se la gocen —explicó Wheeler en un comunicado de prensa. El lanzamiento del tema vino de manera simultánea con el estreno del video musical dirigido por Webster que cuenta con la participación especial del YouTube y creador de contenido puertorriqueño Chente Idrach. También participa en el video el legendario productor y socio de Wheeler, de J. Nelson. Sexo fue producida por Botlock y Yesiel Yesiel y escrita por Wheeler en una colaboración. Wheeler se encuentra en su primera gira mundial por Estados Unidos, Latinoamérica y Europa. La serie de conciertos inició en octubre de 2022 y se extenderá hasta mediados de este año.